ahora mi gente les traigo un vídeo pero chingón que es un arma de fuego calibre 22 con un cañón cañón que es de un rifle cualquiera no más que sea 5.5 este rifle es hechizo de una manera buena mejor y mejor que los rifles que he grabado en mi canal que pues hace las modificaciones acá y malos comentarios y que porque es y lo otro pedo este es un arma 22 con un cañón de un rifle este se hizo se hizo bueno y va a haber muchos comentarios que esos rifles no son buenos y que no es bueno usarlos y todo el pedo para comentarles que este rifle tiene años años que lo he usado y me trabaja muy bien trabaja muy bien este rifle muy apuntado tiene sus a ver por dentro algo sucio pero pero está bueno este rifle he matado conejos armadillos huilotas y iguanas a larga distancia 50 80 metros me funciona bien si quieres ver un vídeo completo como como va armado para que usted si le sabes algo a la arma y tengas algo de o sea que tú sepas hacer un rifle es fácil de hacer un rifle ese es un cerrojo un cerrojo que cualquier gente lo puede hacer miren esa es la la agujita bueno esto ahorita es de noche pero trabaja muy bien miren como está de hecho está muy muy hecho la verdad muy hecho esta es la cuña esta cuña saca los casquillos aquí lleva unas unas cuñitas que saca los casquillos suave esta va aquí se carga aquí y se dispara esto no tiene seguro no es seguro miren así y ya truena el rifle si quieres ver un vídeo completo desarmándolo por completo ver detalles y tú tengas una idea cómo se puede armar un arma de fuego si tú tienes un cañón de un 5.5 de de resortero tú puedes hacer una estas que es más mejor si quieres deja un comentario yo voy a leer los comentarios sígueme para ver vídeos como cazar iguanas con este y si yo veo que comparten y comenten voy a hacer un vídeo como voy a las iguanas y me trabaja muy bien con este rifle que regularmente les pego a la cabeza todas las iguanas que yo veo le pego en la cabeza está muy apuntado y muy bueno dejen sus comentarios si quieren ver cómo va armado por dentro o sea la voy a desarmar por completo ahorita no es de noche pero si me dejan un comentario y gente que quiere ver dejen su comentario para que vean que voy a hacer este trabajo va chao